Muy buenas chicos y bienvenidos de nuevo Hoy vamos a ver como hacer unos trainers caseros Y te estarás preguntando, ¿qué son unos trainers? Pues unos trainers de Cardistry son como unas placas Que suelen acostumbrar a ser de plástico o de metal Sin embargo, vamos a ver una manera para hacerlo con cartas viejas Y te estarás planteando, ¿pero qué es eso de unir packs de cartas? ¿No es muy de noob? ¿Eso de unir gomitas y todo eso? Pues sí que es mega noob para practicar magia De hecho, a mí nunca me molaba practicar magia así Lo veo bastante feo y cutre Sin embargo, para Cardistry pasa totalmente lo contrario Y es que considero los trainers de Cardistry bastante, bastante de pro De hecho, me mola mucho el rollo de tenerlo en un bolsillo de tu cazadora de cuero Y sacarte unos trainers de Cardistry y empezar a practicarlo Lo veo muy, muy next level De hecho, lo que más me preocupa del vídeo es no llegar a proyectar La sensación que se tiene en la mano con estos trainers Porque la sensación es muy premium, mola un montón Realmente parece que tienes un pedazo de plástico en la mano El brillo mola un montón porque el pegamento que vamos a utilizar, como vamos a ver Le da un brillo a la luz y le da una sensación muy, muy agradable a la mano La primera vez que toqué unos trainers hechos a mano Fue en un taller de Cardistry de hace una semana En el que uno de mis alumnos, que se llama Louis De repente se sacó sus trainers, que además uno de sus trainers que me regaló es este de aquí Él lo hace con cinta de colores Como vemos, podremos elegir si hacerlo de colores o monocromo Pero fue tenerlo en la mano y decir Wow, o sea, lo que me pensaba que realmente no molaría mucho Una vez lo tienes en la mano, mola muchísimo Te permite hacer un montón de movimientos Y es realmente increíble Solo cuando lo sostienes en la mano entiendes lo que mola tenerlos Además, basta ya de pagar 40 dólares o incluso 300 dólares por pedazos de objetos O sea, al final lo que estamos hablando son de placas ¿Cómo puede valer tan caro? El hecho de fabricártelo tú, además te da como un plus de personalización Y le tienes como más cariño Yo a estos trainers que me he hecho de color así blanquecino Con mi símbolo aquí les tengo ya mucho, mucho cariño No te olvides de dejar tu pulgar arriba si te gusta la idea para hacerte tus trainers caseros Así que no me enrollo más Sí, ahora es cuando haría un sprint y diría Empezamos Materiales que vamos a utilizar Un paquete de cartas que no utilicemos o que ya hayamos utilizado y esté gastado O si no, ya queremos jugar uno del chino Cinta aislante, muy importante de colores Si lo queréis hacer en colores O simplemente blanca y negra Que es como a mí más me mola La verdad es que esos son los colores favoritos Un paquete de super glue Importante que sea super glue Y si puede ser este que he comprado en los chinos Por solamente un euro que será el que utilicemos como barniz Cosas accesorias en la mesa que nos pueden venir bien Un poco de agua por si nos manchamos las manos Que nos las vamos a manchar Una carta para utilizar de pincel para los bordes Un poco de papel para secarnos las manos Y paciencia, paciencia y mucha paciencia para empezar a construir el set de trainers Lo primero que vamos a necesitar de estos trainers es una baraja gastada como es Aviator que estáis viendo O si queréis jugaros las manos podéis ir al chino y os van a dar esta porquería de aquí Que era mi idea principal Hacérmelo con una baraja de un euro o así Pero sinceramente con estos bordes yo no me atrevo a construir nada Porque están realmente Como veis da bastante grima Y luego me dieron esta Que es peor aparte que el tamaño es de bridge Pero bueno Dejadnos comentarios si queréis que haga reviews de barajas del chino Que creo que puede ser divertido Porque me tiraría hablando todo un vídeo entero de esas dos barajas Pero no es el objetivo de este vídeo Entonces bueno Yo decir que los trainers que tengo son estos de aquí Son estos blancos que ya habéis visto Y los he realizado con una baraja aradín No me he esperado a que esté gastada Sino que lo he hecho con baraja nueva Si me vais a poner a parir lo sé Pero realmente quería ver como quedaba con baraja nueva Y lo que he hecho Digamos que sabía que si ponía cinta blanca Se iba a transparentar el dorso y no quería eso Por lo tanto también he utilizado estas cartas de aquí Que son blancas y con figura Entonces vamos a hacer la demo de como hacer un trainer Que esto es importante que lo sepáis Que los trainers que yo hago son entre 8 y 10 cartas De hecho los que he realizado no llego a hacer de 8 He hecho de 9 y de 10 Porque de 10 me parece que está bastante bien El tamaño no es demasiado grueso Y de 9 para mi sería el tamaño perfecto Lo que pasa que las que hice de 9 No me quedó bien el tema del pegamento Así que vamos a hacer esta de 10 Porque estas blancas que hemos hecho También son de 10 Así que cogemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 Más esas dos Que serían 10 Entonces ponemos una blanca aquí Y la otra aquí Y tenemos este paquete de aquí Lo repito para que lo veáis claro Que sería esta posición de aquí Vamos a pasar a explicar Cómo se pone el tema de la cinta Y es que vamos a hacer lo siguiente Vamos a dejar el resto del paquete aquí Y vamos a coger la primera carta Y la vamos a poner en la mesa De esta manera lo ponemos así el paquete Y dejamos un borde ¿Vale? Importante que aquí quede como un poquito ¿Vale? O sea no demasiado Pero sí un poco Que nos va a permitir luego Ponerlo al otro lado Cogemos en este agarre de aquí Que estáis viendo No sé si se aprecia Espero que sí Y agarramos con las dos manos De hecho la primera cinta Es la más difícil de poner Porque tenemos el paquete Que puede deslizar un poco Aunque si utilizáis barajastada Os deslizará realmente poco Pero aún así Es la más complicada Hacemos fuerza Y mantenemos este agarre Intentamos que los bordes Estén lo más rectos posibles Fijaros cómo me está quedando Ligeramente torcido Así que voy a recolocar por este lado Esto mola que salga mal Porque os podéis vosotros ir guiando también De cualquier posible fallo o dificultad Que tengo yo al construirlo Y de cara a ahorraros vosotros problemas o dificultades Ahora estoy tensando esta cinta Para que quede lo más fuerte posible Sería de esta manera Y ahora vamos a continuar Haciendo lo que estamos haciendo Que es continuar Cerrando todo Este primer Esta primera hilera Por así decirlo A la hora de cortar Es muy importante Que hagáis el corte De la siguiente manera Es decir Dejando como un par o tres de milímetros Para que luego el cierre Os quede más o menos De esta manera ¿Vale? E incluso un pelín menos También hubiese estado bien ¿Vale? Pero que os quede lo más cercano A la esquina Si os queda aquí perfecto Si os queda aquí Bueno no pasa nada Pero más o menos Tendríamos las siguientes cintas De la siguiente manera Vemos que ya me está quedando Poca cinta De nuevo dejo ese espacio ¿Vale? Así ¿Vale? Continuaríamos De la siguiente manera Y es realizando esta forma ¿Vale? Ahora estoy fijándome En la mitad de esta cinta Para colocar El extremo de esta ¿Vale? De esta manera Queda de una manera Bastante Bastante Bonita Bueno al menos No es aleatoria Aunque tengo que decir Que en los otros trainers Que hice Esto no lo cumplí ¿Vale? Y fui un poco más Al tuntún Pero así queda Mucho mejor ¿Vale? Y aquí cortaríamos Exactamente igual Que hemos visto Dejando como un par o tres de milímetros Para que el corte Se ajuste Lo máximo posible A la esquina ¿Vale? De nuevo realizamos aquí lo mismo Perfecto ¿Vale? Entonces solo nos faltaría Cubrir de esta manera Con la última de las cintas ¿Vale? Que sería Así ¿Vale? Vemos como Cubrimos Por la parte central Y Acabamos De realizar A ver si se ve No sé si me estoy yendo de cámara Es posible que la esté liando parda Pero espero que no ¿Vale? Le cortamos Y ya tenemos La estructura La verdad es que Yo una vez que vi esto Dije Hostia Que guapo ¿No? Como mola No me esperaba que Que molara tanto Ya no vamos a necesitar más la cinta Bueno mentira Si la vamos a necesitar Ya os voy a decir por qué Lo que pasa Que voy a coger esta negra Bueno Vamos a pasar Al tema del pegamento Que es lo más conflictivo El tema del pegamento Yo al principio No entendía absolutamente nada Compré este Que era Se llama Adhesivo instantáneo Y es menos fuerte Que lo que se llama Un super glue Pero no me quedaban guay O sea No quedaba Lo suficientemente fuerte Y tuve que hacerme Con un super glue ¿Cómo se pone el super glue? Como diría Luis El chico que me enseñó Hay como una ciencia Detrás de eso Y vamos a ver Cómo ¿Vale? Entonces Lo primero que vamos a poner Es el super glue Es importante que tengáis Algún recipiente Aquí para dejar los tapones Incluso para dejar luego El super glue Cuando necesitéis que descanse Porque vamos a utilizar Esta base de aquí Y es importante Tener algún sitio Donde esté Separado de la mesa de trabajo Entonces También como veis Estoy utilizando Que lo he comentado de pasada Otra cinta Para soporte Porque luego Lo vamos a dejar aquí Y conviene que esté levantado Vamos a poner el super glue Y vamos a empezar partiendo Desde los laterales Desde aquí ¿Vale? Sería De esta manera Dejamos caer Uy, vale, he liado Ya nada más de empezar Ponemos por aquí Por un lateral De esta manera ¿Vale? Así Intento de vez en cuando También Juntarlo Para que quede Lo más Junto posible Queremos Al final Rigidez en la carta No Que esté Lo más blanda En que posible Así que Intentamos Que esté Lo más junto Posible Para compactar Al máximo El paquete Ahora Vamos a El lado Corto Que también A pesar de que no haya Digamos Los bordes De las cartas Y esté más la cinta También lo vamos a cubrir Y lo mismo Con el siguiente lado Que es exactamente Lo mismo que hemos visto Recubrimos Ahí Uepa Perfecto Vamos a volver a hacer De nuevo Esa compactación Por así decirlo Del paquetillo Vamos a poner un poquito más Y vamos a ver Que quede Todo bien mojado Y por último Nos vamos Al último Lado Del paquete Que sería este de aquí Vamos a realizar Un truco Que me dijo Luis también Súper interesante Que sería Tener una carta Bastante a mano Para hacer Esto aquí Y extender bien El pegamento Por toda La carta ¿Vale? Como si fuera Una especie De pincel Esto queda guay Hace que se seque más rápido Y bueno No sé Es un pequeño truquillo Que os digo Por si lo queréis hacer Yo lo he hecho Luego dejo la carta aquí Para que se seque Y no se pega a ningún lado Y bueno También aprovecho Para empezar ya Y de hecho Voy a empezar por este lado Que es por donde Al iniciar La he liado parda Con esta parte ¿Vale? Que sería Esto de aquí ¿Vale? Empezaríamos así ¿Vale? Entonces Atención Aquí viene el truco clave Para extender el pegamento Utilizamos Esta parte Del tubito ¿Vale? Porque sirve para Esparcirlo De la mejor manera posible Yo me planteaba En plan Ostras Necesitaré un pincel Y tal Pues no Con el propio pegamento Se puede realizar Y de una manera Muy muy interesante Vamos Intentamos ir línea Por línea O al menos De esa manera ¿Vale? Intentamos también Buscar un punto De reflejo de luz Para ver Que no nos dejemos nada La luz nos va a ayudar A ver que parte Está mojada Y que no Aquí me he dejado un poco No creo que se aprecie En cámara Pero bueno He repasado Que pena que haya quedado Eso ahí Pero bueno No pasa nada Cuando me estoy quedando Sin espacio ¿Vale? Vengo a Digamos a la superficie Que tengo ahí A la cinta Me apoyo Y lo último Lo termino Ya con eso Ahí puesto ¿Vale? Con el paquetillo Puesto en esa posición De esa manera Puedo aprovechar Al máximo el tiempo Para no estar esperando Que se seque todo el rato Es decir No dependo Del secado Puedo hacer Toda la superficie completa Jugando bastante Con el equilibrio Para que no No se caiga Como no necesitamos Hacer mucha fuerza Y es simplemente esparcirlo La propia gravedad Es la que hace la fuerza Para que caiga ¿Vale? Estoy viendo que ya me estoy quedando Sin pegamento Y es que esto os va a pasar seguro ¿Vale? Aunque veáis que el bote Es muy grande y tal Aunque este ya estaba empezado Pero es posible que vayáis A tener que cambiar Muchas veces de bote Y bueno Pues es conveniente También tener una bolsa Cerca De basura Para tirarlo Y coger el siguiente Y no perder tiempo ¿Vale? En este caso Veríamos que Nos ha pasado justo Que se nos ha terminado Cuando ya hemos completado Prácticamente Esta primera Esta primera capa Entonces aquí Lo que haría falta ahora Es esperar A que esto se secara Voy a añadir una cosa Y es que En el momento en el que Yo he terminado esto Ahora lo que haría Si no tuviese todos los trainers Ya completos Es que Me movería a hacer otro trainer Mientras este se seca Lo apartaría a un lado ¿Vale? Y continuaría Realizando otro trainer Volvería a coger Esas ocho cartas Una blanca Y otra blanca Es decir Diez en total Las juntaría Haría lo de la cinta Y volvería A este punto Del trainer Volvería Y una vez Imaginaos que lo Que lo he realizado El trainer Lo dejaría a un lado Y volvería a hacer lo mismo Con otro trainer Es una manera De aprovechar el tiempo Mientras se seca el primero Para seguir Haciendo material No perder el tiempo Y seguir generando Ese trainer Para tenerlo Lo antes posible Pues está bastante seco ya Así que vamos a Proceder a la segunda Capa Que va a ser Por la cara opuesta Pero obviamente Sin embargo Vamos a hacer El símbolo Del canal Mi logo ¿Vale? Porque lo quiero poner En esta parte de aquí Pero no lo quiero poner Como una versión Que hice Que sería esta de aquí Sino que lo quiero poner Más fino ¿Vale? Lo explico súper rápido Esto lo podéis pasar Si no queréis hacerlo Porque voy a explicar Cómo lo realizo yo Simplemente corto Un lado finito ¿Vale? De la cinta Como estáis viendo Que sería Este de aquí Por ejemplo ¿Vale? Dejo aquí De mientras Pues una vez que lo tenemos Ya esto listo Vamos a abrir Otro súper club Porque el anterior Se nos había acabado Y vamos a hacer Exactamente Lo mismo Que hemos hecho Con la anterior capa Lo abrimos De esta manera Petamos aquí Esto así Clacks Ojo que salpica Siempre un poquito Ahí lo vemos Quitaremos El tapón Y procederemos A hacer exactamente Lo mismo Que hemos hecho Con la otra capa Algunos consejos Que os tengo que decir Es que tengáis mucha paciencia A la hora de secar Que no seáis un impaciente Como yo Que por ejemplo Aquí lo toqué antes Y se queda luego La marca del dedo Lo cual no mola Intentad esperaros A que se sequen del todo Y luego le ponéis Por el otro lado Pero tener paciencia O sea No os adelantéis Y el consejo Que os he dicho De dejarlo en la terraza Importante Para que se sequen antes Podéis hacerlos Con cintas de colores Podéis hacerlos Monocromo Podéis hacerlos De color negro Ojo al intento Este No os lo enseño Por este lado Porque realmente da pena Aquí mezclé dos pegamentos Pero podéis utilizar La idea de hacerlo Monocromo en negro también Si lo sabéis Utilizad bien Y no mezcléis pegamentos Porque si no Os pasará esto aquí Aquí mezclé Pegamento super glue Con el otro adhesivo Para darle más fuerza Pero al final Fue una muy mala idea Porque me modificó El color Podéis ponerle Una capa de pintura Una vez le hayáis puesto La cinta aislante Y hacer el dibujo Que queráis Al final El límite Es vuestra imaginación Esto es solo Una pequeña base Para que vosotros Empecéis a crear Vuestros propios trainers Personalizables Y que como he dicho Al principio Va a servir para que Le tengáis cariño A esos trainers Y para que Los queráis mucho más Que uno Que os compréis Y ya os venga de fábrica En plan Cuatro trozos de plástico Tope de fríos Esto es vuestro Esto es vuestro diseño Lo habéis hecho vosotros Desde cero Y mola Mucho más Si te olvidéis Dejar un buen pulgar Arriba en este vídeo Y suscribirte al canal Porque estoy subiendo vídeo Intentando al menos Dos a la semana Esta semana es el vídeo Pero estoy intentando Os lo prometo Si te interesa aprender magia Te dejo el enlace A la web de trucos Con cartas Donde vas a tener Los recursos necesarios Para empezar tu viaje Mágico Muy bueno Hasta aquí el vídeo Y nos vemos Dios como pesa En el siguiente Hasta luego chicos Chao Chau 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 Chau